¿Siento que merezco una mejor oportunidad? A veces no controla la rabia, en otras oportunidades la derrumba la desesperación y confiesa que no le encuentra sentido algunos pasajes de la vida. Ginette hace parte de ese universo incalculable de colombianos que no tienen estabilidad laboral. Agradecería mucho a las personas que están viendo el programa. Si de pronto tienen conocimiento de alguna vacante en la que yo me pueda desempeñar, se lo agradecería infinitamente, soy profesional en administración de empresas, tengo una especialización en seguridad social. Estuvo ocho meses sin trabajo, padece día y noche las incómodas llamadas de los bancos y solo hace un mes consiguió una oportunidad temporal. A veces su almuerzo no es lo que desearía, pero el dinero no alcanza para más. Tengo un básico de solo un millón cien, en este momento mis gastos básicos de arriendo son 650 mil pesos, más los servicios que son más o menos 150 mil, en ese caso me quedan, pues lo que me queda es muy poquito, lo que me queda es mínimo para lograr ponerme al día con las tarjetas de crédito y con los créditos. A veces pareciera caminar sin rumbo alguno y se distrae con cualquier cosa en los andenes de la carrera séptima para olvidar por instantes que sus deudas superan tres y cuatro veces lo que se gana en una oficina de un banco de ocho de la mañana a cinco de la tarde. Tengo una deuda con tarjeta de éxito, inicialmente el cupo que me habían aprobado era por un valor de dos millones seiscientos, llevo cuatro meses sin pagar, ya en este momento la deuda está en un valor de tres millones cien. Adicional a eso pues tengo otra tarjeta de crédito con Colpatria, me habían aprobado un cupo inicial de dos millones setecientos y pues los cuatro meses que no he pagado ya me están facturando tres millones cien de intereses, cargos fijos, honorarios de cobranzas. Aún no tiene hijos y la impotencia ante tantas deudas la lleva a cuestionarse si valió la pena estudiar y especializarse. Ginette aún no encuentra el analgésico para el dolor de cabeza que significa deber en Colombia. Uno quiere ponerse al día, pero no hay maneras de hacerlo. Ojalá muchas cosas cambien y pronto ella y muchos colombianos puedan decir Siento que merezco una mejor oportunidad Y realmente la puedan disfrutar. ¿Qué tal? Bienvenidos a Cámara de Acción, un programa de la Cámara de Representantes con el análisis, la opinión y la información de lo que hace nuestro Congreso frente a los grandes temas que ocupan la atención de los colombianos. Pasadas las fiestas de diciembre, las vacaciones y luego las matrículas de los colegios y universidades y la consiguiente compra de útiles escolares, esta es una época dura para la economía de las familias colombianas. Por estos días a muchos de nosotros nos toca recurrir a préstamos para poder sufragar todos estos gastos que llegan. Tenemos la suerte de disponer de créditos que nos saquen de apuros, pero al mismo tiempo corremos el riesgo de que el remedio se convierta peor que la enfermedad. ¿Deber es bueno o malo? La respuesta es que, bien manejado, el crédito es algo positivo e indispensable en toda economía sana. El crédito es una operación financiera en la que una persona realiza un préstamo por una cantidad determinada de dinero a otra persona o entidad comprometiéndose a devolverlo con el reconocimiento de unos intereses. Eso le permite acceder hoy a un dinero que le tomaría meses o años adquirir para mejorar su calidad de vida o enfrentar una emergencia. No es ni bueno ni malo. Es bueno en la medida en que la persona tenga en cuenta la tasa de interés, las expectativas de ingreso que le pueda generar en un momento dado, la actividad en que va a realizar el gasto del crédito. Pero si yo, por ejemplo, me voy a endeudar excesivamente, que es algo que ocurre en Colombia, para consumir excesivamente cosas, consumir bienes de consumo de lujo, hacer viajes o cosas de ese tipo que no necesariamente me van a generar a mí un retorno, puede ser muy peligroso endeudarse porque yo puedo, a partir de pequeñas cantidades de endeudamiento, terminar teniendo un monto de deuda supremamente alto. En las sociedades modernas prácticamente no hay consumo importante sin crédito y es un símbolo de desarrollo social y económico. Si la banca cumple con el crédito adecuado, eso genera estabilidad en un país. Acordémonos que lo que genera estabilidad en un país es la clase media, no son ni los ricos ni los pobres. Mientras la banca no se ajuste a esta necesidad económica y financiera del ciudadano, pues vamos a tener un crecimiento muy lento de la economía del país y una situación de vida del ciudadano por debajo de los niveles adecuados, porque la banca le deteriora su ingreso. Los bancos reciben y guardan dineros de los ciudadanos, pagan unos intereses por esa plata, pero a la vez la dan en préstamo a otros clientes. El margen entre el interés que paga por el ahorro y el que cobran cuando presta es la ganancia que le queda a la entidad financiera. Las tasas de interés que finalmente es el costo del crédito en Colombia son absurdamente altas. La diferencia que hay entre lo que los bancos pagan y lo que los bancos cobran, entre la captación y la colocación, es muy alta. Sobre las tasas de interés hay muchísimo menos control, porque se considera que el sistema debe funcionar con mucha flexibilidad y que no debe tener una regulación estricta, sino que se debe dejar que funcione más o menos libremente la captación y la colocación de dinero. En esa mentalidad de que el funcionamiento debe ser bastante libre, los bancos tienen una posición dominante en el mercado. Paradójicamente, con este modelo, los bancos desperdician buena parte de sus posibles clientes, pues desmotivan el ahorro por los bajos intereses que pagan e incentiva los créditos informales como los gota a gota, más costosos pero más fáciles de tramitar. Ya lo hemos visto. La capacidad de endeudamiento de los ciudadanos es el indicador de la calidad de la economía de un país. Veamos cómo está Colombia en el panorama de América Latina. El informe del Fondo Monetario Internacional deja a Chile con 42% liderando en América Latina como el país donde hay más personas endeudadas en relación con el Producto Interno Bruto, seguido de Panamá y Costa Rica, cuarto Brasil y quinto Colombia con el 25%. Aquí en Colombia, ¿quiénes se endeudan más? ¿En qué épocas principalmente y para adquirir qué? Hicimos un perfil del deudor colombiano. La Superintendencia Financiera asegura que el 79% de los colombianos tiene al menos un servicio financiero, lo cual significaría que más de 39 millones de personas tienen la posibilidad de adquirir créditos. Muchas de ellas tienen varios simultáneamente, siendo los más importantes las tarjetas, los créditos de consumo y los hipotecarios. Si nos referimos a la edad, los colombianos destinan sus deudas de la siguiente manera. De 20 a 25 años en créditos comunes de libre inversión para tiquetes aéreos o compra de tecnología. De 25 a 35 años adquisición de vehículos y créditos hipotecarios. Mayores de 60 años solicitan créditos por bajos montos. Con tarjetas de crédito, créditos para la universidad, para la salud y créditos para salir de más créditos. En créditos estudiantiles, con tarjetas de crédito y así varias cosas que uno compra. Yo me endeudaba para, digamos, el primer lugar que me endeudé fue para comprar un vehículo. Un hogar de altos ingresos va a tener un apartamento de 2,6, eso vale mucha plata. Posiblemente va a tener un vehículo automotor de alta gama, eso también vale mucha plata. Entonces, proporcionalmente vamos a tener más deudas en este tipo de hogares que en hogares de muy bajos recursos que tienen acceso a crédito, pero en montos mucho menores y a mecanismos que, por ejemplo, no contemplan plazos largos. Probablemente el rubro más grande va a ser crédito de consumo, tarjetas de crédito y similares. El monto total de la deuda de los hogares es más o menos de 180 billones. Realmente el crédito de consumo casi que dobla al crédito hipotecario, pero la gente se endeuda casi el doble para hacer crédito de consumo, que no necesariamente siempre es el mejor. A finales de 2017, el sistema financiero tenía préstamos por 124 billones y medio en créditos de consumo y casi 62 billones en créditos hipotecarios. Pero la lentitud de las entidades financieras para aprobar un crédito y los numerosos requisitos que exigen a los solicitantes hacen que muchos colombianos recurran a sistemas informales de crédito, que son rápidos pero tienen sus peros. Las personas que necesitan crédito terminen recurriendo a sistemas paralelos como la banca informal, los gota a gota, que cobran altas tasas de interés porque las exigencias que hace el banco para otorgarle un crédito a una persona dejan por fuera de la posibilidad de presentarse, solicitar crédito a un banco a la mayor parte del sector informal. Yo trabajo con unas entidades donde se entregan todo el dinero, se les hace su libranza, no hay estudio de crédito. Hacemos créditos para la gente reportada, que están reportados por bancos que muchas veces las entidades de los bancos no tienen acceso a prestarles nuevamente. Uno acude porque es más fácil, no piden tanto papeleo y desafortunadamente la necesidad a veces lo obliga a uno a eso. Alguna vez acudí y sí, sí hay que pagar un poco más, pero entonces no es tanto papeleo como en un banco. A pesar del alto nivel de endeudamiento que tienen los colombianos, puede decirse que este es un país con una muy buena práctica de pago. Actualmente, cerca del 95,7% de las obligaciones se encuentran al día. Malos cálculos en su capacidad financiera o la aparición de una emergencia inesperada hacen que muchos colombianos incumplan sus obligaciones y caigan en la infortunada categoría de los deudores morosos. Un calvario que acaba con los nervios y se convierte en una especie de bola de nieve, pues la deuda aumenta en proporciones superiores a las previstas inicialmente. Si usted se demora más de 30 días en realizar el pago de una obligación, así sea de 100 pesos, usted será considerado deudor moroso. Los entes, digamos que manejan los créditos, tienen unos reglamentos internos donde nos van a especificar que la persona empieza en una mora por factores temporales de 30, 60, 90 días y ya después de 60, 90 días, por regla general, considera que ese crédito ya es complicado. Si usted no ha pagado en esos 30 días, su acreedor tiene que notificarle que será reportado antes de que comience el proceso de cobro. Sin embargo, entrar en mora tiene numerosas consecuencias que pueden llegar hasta el embargo de sus cuentas, sueldos o propiedades. La peor consecuencia es la parte coercitiva, es decir, la parte coactiva. El poder del Estado va a tomar el patrimonio de esa persona para hacerse un proceso de remate, digámoslo así, para convertir esos bienes del patrimonio de ese deudor en dinero. Al ser deudor moroso, su nombre entra a una lista negra que le impide el acceso incluso a un empleo. Pagar la deuda no será suficiente, su castigo perdurará por años. Cuando esa persona pague la obligación de acuerdo a esas políticas de recuperación de cartera del sistema o esa obligación prescriba, es decir, pierda esos efectos coercitivos que la ley le otorga por ser un acuerdo de voluntad que tiene ese efecto coercitivo, a partir de ese momento tiene cuatro años más y debe salir del sistema de reportes. El sistema financiero estableció mecanismos para ayudar a los morosos, permitiéndoles renegociar su deuda, sin que afecte su calificación crediticia. Por otro lado, en 2012, el Congreso aprobó una ley de insolvencia para personas naturales no comerciantes. Si esa persona da una información, se la entrega a un centro de conciliación, se la entrega a una notaría o los centros de conciliación del Estado y se le nombra a un conciliador que normalmente es un abogado. Ese abogado debe iniciar un trámite donde llama a los acreedores y busca que el deudor llegue a un acuerdo con esa masa de acreedores. Lo ideal es que usted no caiga en mora, pero si llega a sucederle, debe saber que existen herramientas para hacerle más fácil la solución al problema. Tras la mora, viene el proceso del cobro, que generalmente es llevado a cabo por empresas diferentes a la entidad financiera que hizo el préstamo. Mientras tanto, se comienza a sentir el castigo por la falta de pago. El deudor pierde su buen nombre y es bloqueado por las llamadas centrales de riesgo para adquirir cualquier otro crédito. Para salir de este círculo vicioso, muchas veces el deudor debe acudir a prestamistas informales que, como ya hemos visto, practican la usura. Las casas de cobro son, como su nombre lo dice, las encargadas de cobrar hasta el último peso y con intereses a quienes contraen deudas con entidades o con personas. Manejan todo un paquete de servicios que van desde las llamadas telefónicas hasta los cobros jurídicos. Hasta el 2008, las casas de cobranza empleaban todo tipo de métodos, incluidos los chepitos, que vulneraban varios derechos humanos. Hace 10 años, la superintendencia financiera reguló y puso límite a esta actividad. A continuación, le diremos lo que no pueden hacer las oficinas de cobranza y qué puede hacer usted si se siente vulnerado por ellas. Las oficinas de cobranza no pueden. Primero, llamar a deshoras o en un horario que incomode a las personas. Segundo, compartir la información del deudor con terceros. Tercero, exhibir carteles o publicaciones con el nombre del deudor. Cuarto, realizar cobros automáticos. Si usted considera que están cometiendo un abuso, primero, haga la reclamación respectiva en la entidad financiera. Segundo, acuda al defensor del consumidor de la entidad. Tercero, si no le solucionan, puede dirigirse a la superfinanciera con el nombre de la casa de cobranza y la entidad que está cometiendo el abuso. Cuarto, si al llamar a cobrar le usan un lenguaje intimidante, usted puede poner una denuncia penal ya que esto se configura como un delito. El drama continúa. De no cancelar su deuda, usted podrá ser reportado ante una central de riesgos. Estas tienen un mismo propósito, registrar su comportamiento de pago con los diferentes productos financieros. Y aunque la más reconocida es Data Crédito, existen otras que manejan el mismo tipo de información. La CIFIN, que pertenece a su bancaria, y a nivel regional o departamental hay otras centrales más pequeñas. Incluso las hay para sectores específicos de la economía. De ser reportado en cualquiera de estas centrales, usted no podrá acceder a créditos, préstamos o productos y su vida financiera se verá prácticamente estancada. En caso de que usted no tenga el dinero para cancelar su deuda, debe tener en cuenta que la entidad que le hizo el préstamo hará uso de la casa de cobranza, que además del monto de la deuda, se le sumará a la cuenta todos los honorarios que cobra el abogado encargado y en caso de extenderse a cobro jurídico, también tendrá que cancelar las costas que hacen referencia a los gastos que genera el proceso. Cada entidad, al firmar el contrato de préstamo con el deudor, tasa las tarifas de los gastos por representación. Así que antes de firmar, usted debe detenerse a leer la letra pequeña. La situación de los deudores del sistema financiero ha sido preocupación del Congreso de la República. La Cámara y el Senado han creado leyes que reconocen y protegen los derechos de los deudores y ponen límites a las pretensiones, muchas veces voraces, de los bancos y demás instituciones financieras. Además de los altos intereses que cobran las entidades financieras por los préstamos, hoy usted debe pagar por cada uno de los servicios que utiliza, cuotas de manejo, consulta de saldos, consignaciones entre ciudades, certificaciones, en fin, un sinnúmero de trámites que afectan directamente su bolsillo. La Cámara estudia varias iniciativas de autoría del representante David Barguil para abaratar los costos del sistema con paquetes de servicios que estarían incluidos en su cuota de manejo y para recuperar su buen nombre financiero y darle un segundo aire a quienes hayan incurrido en Mora. Además de ese borrón y cuenta nueva de la normalización de la amnestía es que las pequeñas deudas, deudas por debajo de los 125 mil pesos, el colombiano que vaya y pague sale inmediatamente al reporte. No va a estar sancionado por años, no se le va a afectar la vida crediticia, no se le afecta la puntuación. Hombre, aquí hay gente que reportan por mil pesos, por cinco mil pesos, por diez mil pesos, a veces por un error y esa persona queda de una vez sancionada sin acceso al crédito formal. Por esas pequeñas deudas, una vez usted la pague, sale inmediatamente el reporte negativo. Ya es ley el que usted no deba mantener un saldo mínimo en sus cuentas. Ahora puede disponer de la totalidad de sus ahorros y gozar del reconocimiento de unos intereses por el dinero que tiene depositado. También puede cancelar anticipadamente sus créditos sin que por ello deba pagar ningún tipo de penalidad. Los bancos deberán pagarle a todos los usuarios, sin importar el monto que tenga ahorrado en su cuenta, sin importar los días que dure consignado su dinero, una rentabilidad mínima positiva. Las cuentas inactivas después de dos meses, esa cuenta que no se mueve, que quedó ahí parada, que uno depositó la plata y la tiene ahí ahorrada, después de dos meses de inactividad, no le podrán cobrar ni un solo peso de costos de manejo. Recuerde, usted es un cliente para el sistema financiero y como tal, tiene derecho a un trato respetuoso, a conocer en detalle las condiciones de su crédito y a modificarlas si su situación financiera cambia. No hay que tener miedo a pedir un préstamo. Si usted planea y analiza bien, su deuda no se convertirá en una pesadilla. A continuación, cinco tips para que usted sea un deudor inteligente. Primero, sepa para qué va a pedir el préstamo, si es para realizar una inversión importante o simplemente es lo que se llama un crédito de consumo. Endeudarse para comprar un apartamento es diferente que hacerlo para comprar un televisor o irse de vacaciones. Segundo, averigua el costo financiero del préstamo. Pregunte cuánto deberá pagar por intereses, comisiones, impuestos, seguros y otros gastos, costos que elevarán el valor de la cuota mensual. Tercero, verifique su capacidad de pago. Comprar a crédito significa gastar un dinero que aún no tiene y debe estar seguro de que podrá responder en el tiempo con las obligaciones. Cuarto, no comprometa más del 30% de sus ingresos netos para el pago de cuotas mensuales del crédito. Recuerde que debe dejar dinero suficiente para cubrir sus gastos habituales. Por último, evite a toda costa llegar al punto en que las cuotas se acercan demasiado o superan los ingresos. Si normalmente dentro de su presupuesto mensual no le queda para ahorrar, tenga mucho cuidado pues corre el riesgo de verse colgado y ya puede tener problemas por exceso de endeudamiento. Profundizar el crédito formal para hacerlo más amable con los usuarios y regular los créditos informales para frenar los abusos son los propósitos de la Cámara de Representantes, como nos lo dice su presidente Rodrigo Lara Restrepo. Los distintos tipos de créditos son fundamentales para una economía de mercado sana. La construcción histórica, las estructuras legales y económicas de los créditos han permitido el desarrollo de las economías modernas en todos los países del mundo. Profundizar el crédito formal debe ser una de las banderas de la economía colombiana para regular y combatir a los peligrosos círculos informales de crédito gota a gota. Esta situación debe ser revisada, regulada de manera concienzuda por el Congreso de la República para proteger a los colombianos que tienen que recurrir a este tipo de prácticas en busca de un crédito y una mejor vida. Tenemos que perseverar en la regulación legislativa de los créditos sociales en Colombia, como es el caso de los créditos educativos con el ICTEX. El Congreso, la Cámara de Representantes más precisamente, ha dado pasos en la dirección correcta. Uno, eliminando el cobro prejurídico. Un inmoral y vulgar negocio de unos particulares a costillas de los jóvenes deudores de Colombia y la Cámara de Representantes ha establecido una cuota proporcional de máximo el 15% de los ingresos de un joven profesional en los créditos ICTEX. No más, no más esas cuotas de 500 mil a 600 mil pesos que se comían la mitad de un salario de un joven. De ahora en adelante no serán superiores al 19%. Así seguiremos trabajando en el Congreso por todos los deudores de Colombia para evitar que los créditos se terminen convirtiendo en penosas pesadillas para ellos y sus familias. Los seguiremos protegiendo con firmeza. Llegó la hora de enterarnos de las noticias de la Cámara. Nos las va a contar nuestra compañera Natalia Lara. Natalia, bienvenida. Un saludo, Toniel. Muchas gracias. Vamos a comenzar este segmento de noticias de la Cámara con el tema de los tres ceros en los billetes. El proyecto de ley será discutido inicialmente en las comisiones económicas. Conversamos con algunos de sus integrantes para ver qué ambiente tiene la iniciativa que ya ha sido negada dos veces. El gobierno asegura que el principal interés de presentar este proyecto que elimina tres ceros a la moneda colombiana es el de facilitar las transacciones y hacer más sencilla la contabilidad a las personas y a las empresas. Sin embargo, algunos representantes insisten en que el cambio de billetes no es una discusión prioritaria para el país. Sin duda, restarle tres ceros al peso facilita la contabilidad, pero la tarea para atraer la inversión, para reactivar la economía, debe ser la de bajar los impuestos y garantizar la estabilidad jurídica. Quienes defienden el proyecto aseguran que es más fácil operar con pesos que con millones de pesos. Además, apoyan la teoría del gobierno de que eliminar tres ceros ayudaría a identificar dineros adquiridos de manera ilegal. Efectivamente, esta es la tercera vez que se presenta el proyecto al Congreso, pero las circunstancias son diferentes, por supuesto, en el plano económico, en el plano político y además en la intención que lleva este proyecto. No solamente de hacer más fácil las operaciones monetarias y financieras en el país, sino también luchar contra la corrupción, donde más le duele que es en sus finanzas, desbaratando eso y sacando una norma ahora que vigile lo que va a pasar con los movimientos económicos, puede ser efectiva para combatir la criminalidad. De ser aprobada esta ley, la transición de los billetes se hará en un tiempo prudencial para que no genere traumatismos y los colombianos tengan la suficiente pedagogía para acostumbrarse al cambio de moneda. El ultramillonario Botín del Galeón San José pertenece a Colombia, dijo el Consejo de Estado. Esto descarta, en principio, las reclamaciones de derechos que habían formulado personas privadas y gobiernos extranjeros. El tema del Galeón San José fue tratado en un extenso debate en la Comisión Segunda de la Cámara. En él, quedó planteada la posibilidad de la pérdida de este importante hallazgo histórico ante las pretensiones extranjeras. El pronunciamiento del Consejo de Estado se produjo como respuesta al recurso interpuesto por la compañía estadounidense Sea Search Armada. En el fallo, queda establecido que el cargamento que llevaba el Galeón San José, hundido cerca a las costas cartageneras tras un combate con la Armada Inglesa en 1708, es patrimonio cultural de los colombianos. Sin embargo, la sentencia del Consejo de Estado tiene validez solamente en Colombia. Esto quiere decir que tanto la empresa Sea Search Armada como los gobiernos de España, Perú o Ecuador, los cuales han insinuado sus derechos sobre el cargamento, puedan recurrir a instancias internacionales. La empresa estadounidense ya anunció su intención de hacerlo, mientras alega que ella encontró los restos del barco más de 30 años antes de que el Instituto Colombiano de Antropología lo hiciera con el apoyo de la Armada Nacional. La nube negra de la corrupción electoral sigue acompañando a las votaciones del 11 de marzo. En un derecho de petición, el representante conservador caldense Arturo Yepes insistió en que se impida el ingreso de los celulares a los cubículos de votación. ¿Por qué? Él mismo nos cuenta. Esta petición se elevó ante los órganos de control electoral, tales como la Fiscalía, la Procuraduría y la Registraduría Nacional, con el fin de evitar los posibles fraudes y la compra de votos que se acostumbran verse en cada elección. Varios sectores políticos están anticipándole a las personas unos recursos con el compromiso de darles el doble el día de las elecciones si les muestran la foto del tarjetón donde marquen el candidato que según ellos debe ganar. Lamentablemente, aunque la norma está escrita, no se estaba cumpliendo. Muchas personas entraban con su celular o con cámaras ocultas a fotografiar el tarjetón. Y el tarjetón se diseñó para garantizar el secreto al voto, para evitar el fraude en las elecciones, la corrupción del elector. Por eso es importante que el secreto se mantenga. Los organismos a los cuales fue dirigido el derecho de petición tienen cinco días para dar una respuesta al representante Yepes. Es todo por el momento en Noticias de la Cámara de Representantes. Volvemos dentro de una semana. Ahora regresamos con Otoniel. Gracias Natalia, hasta la próxima. Y a ustedes muchas gracias por la compañía. Dentro de una semana hablaremos de uno de los grandes temas que inquietan a los colombianos, la inseguridad. ¿Estamos en un país inseguro o es simplemente una cuestión de percepción, como dicen algunos? ¿Qué es lo que está fallando? ¿La policía? ¿Los jueces? ¿Los códigos? ¿El sistema carcelario? Las respuestas las tendremos en nuestro próximo programa. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!